¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después también llegaron los fiscales, se produjeron algunos agucheos, pero bueno, ya en instantes va a iniciar la lectura y hay nuevamente quejas del grupo de los manifestantes que se encuentra aquí frente a tribunales, compañeros. Bueno, Juan, allí afuera nada más está Blanca López con los detalles de la seguridad, porque un tema importante, sobre todo por la cantidad de manifestantes que se aglomeran en este lugar. ¿Cuál es el despliegue policial que se tiene previsto, Blanca, contigo? Muchas gracias. En cuanto a la plaza, existe un doble acordonamiento. Frente mismo a lo que es la escalera, hay un acordonamiento de mujeres y de posterior también hay personal de orden público. Se están dando instrucciones porque es imposible que se dé la lectura con estos gritos, pese a que hay una pantalla gigante y audio. También están bajando en estos momentos los cascos azules, acercándose más al sector donde se encuentran los manifestantes. Debemos escuchar parte de lo que están diciendo. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! Bueno, permanecemos atentos acá. Hay un clima de tensión bastante importante. El encargado, todos los operativos, el comisario Osuna, pero están representantes de Derechos Humanos, de Codeni. También están representantes de varias instituciones encargadas de Derechos Humanos, del Ministerio Público, Ministerio del Interior y de otros sectores. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! El dueño y cinco clientes, quienes fueron despojados de sus teléfonos celulares, a más de 400.000 guaraníes, producto de la recaudación momentánea del local. Pero el detalle anecdótico resultó ser que en todo momento los delincuentes solicitaban los documentos del dueño y del local comercial, que finalmente, tras un revoltijo general, se llevaron. Nos saltaron en nuestro local, yo no voy a acaso en la ruta de dos kilómetros de 16 y medio, ¿verdad? Acá con mi primo, Daniel Rodríguez, tenemos en común ese local, ¿verdad? Y aproximadamente a las 21, 55, por ahí, seis personas a mano armada, realmente todos, entraron y directamente ya nos pidieron que nos agachemos. Y volvimos, entramos al piso, ¿verdad? Y en el momento de tensión, ¿verdad? Yo no me callo, ¿verdad? Porque yo no quiero que nos hagan daño a ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Entre cuánto estaban? Seis. Nosotros estábamos siete personas aproximadamente dentro del local, justamente porque hacía frío, ¿verdad? Y en ese momento yo le digo a ellos que lleven todo, que lleven todo y siento un golpe, ¿verdad? Por eso ya ven ya. Y así, eso es lo que realmente fue lo más... Ellos estaban con la cara cubierta. Todos estaban con la cara cubierta, tenían capucha y anteojos oscuros y bufanda. ¿Qué fue lo que llevaron? Llevaron la recaudación del momento, ahora que creo que eran 400.000 uraníes. Llevaron también documentos de mi local, de la compra que nosotros hicimos hace dos meses atrás. Y también llevaron los documentos personales de la gente, de los presentes. Mis documentos también, celulares. El dueño sospecha que el anterior propietario pudo haber tenido cuentas pendientes con alguien en especial y como el actual no cambió el nombre del local comercial Los Asaltantes. No confundirlo. En el barrio San Vicente, dos personas con ciudadanía oriental recibieron la desagradable visita de asaltantes. Cuando iban a salir de su casa, ellos los sorprendieron. Lo tuvieron como rehenes durante una hora aproximadamente. Se llevaron dinero en efectivo, joyas y además otros objetos de valor. Ni murallas altas, ni cámaras de circuito cerrado, ni puertas de metal detienen a los delincuentes. El nuevo hecho ocurrió en el barrio San Vicente a las 4 de la mañana, cuando el señor José Son, un ciudadano oriental, abre la puerta como para ir a la iglesia y se encuentra con dos delincuentes. Mi marido, 4.40 siempre se pasa, iglesia, misa. 5 horas, misa, 4.40 se pasa. Auto, cuando abrir, la dron, todo. Entra, junto, entra. ¿Le empuja para entrar? Sí, sí, junto. Ese gordo, mira, ese acá, mi marido así pone, acá primero. Después arriba entra todo, mi marido, caja, saca todo, mira, mira, todo allá. Después dos ladrones, ese víctor, la grande, uno chico, uno, así su bolsón también trae. Por eso. ¿Vos no te despertaste, señora? Ese, caja quiere, caja donde está, seguro, caja donde está, donde está, más. Pegano, mamá. Por eso no hay caja. Primero arriba todo, así, así saca. Todo arriba. Mi marido plata lleva, caja todo lleva. Después ese lado, caja todo abrí. Y hoja todo lleva. Una hora, ese. Se pasearon. 10 mil dólares, yo, puesta, ese, mi amiga, puesta, guarda, ya. Ahora no hay plata, ya, rama. ¿Qué joya? Se casa regalando, eso quiere, necesita plata, puesta, nomás, interés paga. Se puede guardar, se roba todo, ya. ¿Y cara descubierta? Cara, no, cara abierta, ya. Todo abierto. Ese moto, ese, ese, nomás. Ah. ¿Y en guaraní le ha hablado en español? Parece guaraní habla. Una vez que perpetraron el hecho, los delincuentes se marchan con aproximadamente 10 mil dólares y muchas joyas. Solicitan la llave o obligan a entregar la llave del vehículo de la señora Ana que estaba estacionado aquí en el frente. Y se marchan, uno con el vehículo y otro con una motocicleta. Mi marido pega así, después, ya ve, rápido, abre, 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 así, dice. ¿Y ahí te despertaron a vos, Ana, o ya estaba despierta? Ese, pegaron poco nomás. Mi marido más, mucho más pierdo. ¿Te pegaron? Sí. Efectivos de criminalística de la Policía Nacional llegaron hasta la casa de la familia Song y verificaron las imágenes de las cámaras de circuito cerrado. Sin embargo, por ser las cuatro y media de la mañana, esto estaba muy oscuro y la poca iluminación no permite, según nos dice la señora Ana, poder ver el rostro de los delincuentes quienes los mantuvieron de rehenes por espacio de una hora. La denuncia fue radicada en la comisaría 18 Metropolitana. Personal de robos y hurtos del Departamento de Investigación de Delitos investiga en el caso. Referente a eso, ya personal de criminalística y de robo y hurto y automotores está en ese procedimiento. ¿Las imágenes de circuito cerrado van a servir para la investigación de acuerdo? Desde luego que sí, verdad. Lastimosamente, las tres cámaras que da afuera, por ejemplo, no estaba de compuesto. Se verificarán también varias cámaras de seguridad de la zona de Ingabi y Arecutacuá. En tanto, personal del Departamento de Control de Automotores se encuentra abocado a la búsqueda del vehículo Renault Kangoo. Caso Curuatil. Rápidamente, Juan Cáceres, ¿qué pasa? Adelante. Bueno, Roberto, ya inició la lectura de la sentencia. En este momento, la actuaría está explicando lo que consideró el tribunal acerca de, específicamente, la tierra de Marinacue. Decía que antes de lo ocurrido, en el año 2012, ya fue objeto de varias ocupaciones y que se logró desalojo pacífico en otras intervenciones policiales y fiscales. Esto, igualmente, genera mucha tensión en cuanto a la cantidad de manifestantes que está aquí presente frente a tribunales, que pedían, justamente, a través de los abogados de la defensa, que los policías que están aquí, los cascos azules, puedan despejar la visual para que puedan los manifestantes ver de frente, exactamente, al tribunal de sentencia. El tribunal accedió y los policías bajaron un escalón más aquí en la escalinata de tribunales para que ellos puedan tener una mejor visual. Todavía no estamos en la parte de la sentencia en que explican, específicamente, la actuación y la culpabilidad de los condenados, compañeros. Bueno, ¿y cómo se escucha, cómo se siente esta lectura afuera en la explanada del Palacio de Justicia? Está Blanca. Blanca, contigo. Muchas gracias. Y vamos a hacer una combinada con nuestro compañero, Jorge Villalba, porque por momentos los manifestantes se mantienen en silencio para escuchar esta lectura, pero en otro momento nuevamente empiezan a gritar, por lo cual prácticamente no se puede escuchar lo que están diciendo. Están instalados varios altoparlantes, varios bafles están dispuestos para que ellos puedan escuchar. También hay una pantalla gigante, hay personal policial desplazado, no solamente uniformado, sino que hay también personal policial que están de civil. Se está teniendo todos los cuidados ante el temor de que pueda existir algún tipo de agresión hacia los miembros del tribunal. En principio se pensaba que solamente iba a estar la actuaria, sin embargo, están los miembros del tribunal de sentencia en este lugar. Roque, la presencia tuya acá es para precautelar que se respeten los derechos humanos de los malditos. Sí, nos parece importante la presencia de la policía, pero dentro del marco de respeto al uso de la fuerza dentro de la proporción correspondiente. En este momento el MNP está pidiendo que se retiren francotiradores que se tienen allá arriba en el Palacio. Porque no consideramos que armas letales se tengan que tener usadas en este contexto. Y el comando de la policía analizó el pedido del MNP y en este momento van a retirar, según promesa que han hecho, a estos francotiradores y poner a vigilantes. Bueno, esa es la última novedad que hay en relación a lo que significa la seguridad. De aquí frente al Palacio de Justicia se van a retirar los francotiradores que estaban en el techo, pero permanece personal de orden público. También hay gente de Coden y para proteger a los niños que se encuentran con los manifestantes que hasta el momento se mantienen bastante tranquilos, simplemente diciendo sus consignas en contra de los fiscales y en contra de los miembros del tribunal, así como contra el presidente de la República. Dale Blanca, gracias hasta otro momento. La versión paraguaya, el señor de los cielos. Buenas tardes, el placer de compartir con ustedes. No se olviden de enviarnos sus denuncias a través del 0985-30300. Comenzamos con este caso que ocurrió en el barrio Ricardo Brugada. En hora de la noche del día sábado, un asalto. Tres jóvenes que se puede ver en imágenes quiénes son, al menos los rasgos. La policía también ya cuenta con este video. Y cómo accionan en la zona en horas de la noche, específicamente en horas de la madrugada. A las 4 de la madrugada aparecen una persona que estaba llegando a su domicilio, una persona trabajadora, cuentan los del barrio. Específicamente, esto ocurrió en La Chacarita, zona arroyense. Así actuaron con la víctima del lugar. Vecinos sostienen que la víctima era un hombre trabajador, que estaba llegando. Y después lo aprietan, le sacan 400 mil guaraníes, al mismo tiempo un teléfono celular. Pero reiteramos la identidad, los rasgos de las personas que cometieron este asalto, ya se encuentran en poder de la policía. Vamos a otro tema que nos ha llegado también a través del 0985 30 30 00. La foto del día. ¿Cuál es la foto del día? El pequeño bebé que fue encontrado abandonado en la ciudad de Lambaré, específicamente en el barrio Puerto Pabla. Esta es la foto que consideramos la más importante de este lunes. Ya se encuentra en el hospital de Lambaré, porque por orden fiscal y la policía, cuando se enteraron de esta situación, luego de que un joven que estaba llegando a la casa de un pariente, se percatara de esta realidad. Prácticamente vio un bultito ahí envuelto con una manta y se trataba de un recién nacido. Vamos a otro caso. Otra denuncia. Irresponsables, irresponsables nuevamente en motocicleta, esta vez trasladando a un pequeño bebé. La mamá, el papá. Ahí tenemos. Tenemos la imagen. Escuchamos un poquito. Muy bien. La situación ahí, en esa ruta tan peligrosa, la que une la ciudad de Arehuacónluque, específicamente ruta Las Residentas. Pero cambiemos ahora de tema preocupante lo que ocurre en las ligas del interior. Estamos hablando de las ligas de fútbol. Se llegó a jugar la final en la ciudad de Atirá. ¿Y cómo terminó esto? Hacemos correr el video y ustedes verán. Terminó con una tremenda paliza. Fíjense cómo los jugadores atacan a una persona. Ahí se ve una persona a rayas que está sacando fotos. Ahí se ve. El hombre, miren fijamente al hombre que está sacando fotos. Viene una turga, lo ataca él y posteriormente también le dan una tremenda paliza al presidente de la liga de fútbol de la ciudad de Atirá. Específicamente estaban jugando este encuentro deportivo, la final. Guaraníbo Cayatía Costañú. Los integrantes del club guaraní fueron los que golpearon. Ahí está. Tremenda paliza le dan al fotógrafo que nada tiene que ver. Él solamente estaba haciendo su trabajo. Y al presidente de la liga, el partido se jugó en el estadio municipal de la ciudad de Altos. A pesar que los efectivos policiales intervinieron, ya no pudieron atacar. Se generó una fuerte agresión contra el fotógrafo que estaba ahí en el campo deportivo, tratando de captar las imágenes ya del altercado que existía entre jugadores, directores técnicos de los dos equipos. La final del campeonato terminó de esta manera. Muy bien, vamos a otro caso. Este caso también es bastante llamativo. Tomamos el audio y vemos las imágenes. Escuchamos luego el comento. No, 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 porque te gusta que hay un montón de escupidez. Me quita muchísimo la pasada a mí, que son mentiras. A mí me dice, ¿qué es lo que te quería coger? ¿Qué es lo que te gusta usted? Ay, ¿qué es lo que te gusta usted? ¿Hasta que te gusta usted? No, 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 no. Ya sé, por todas las imágenes que te quiero mirar, ¿síste? ¿Qué es lo que te gusta usted? ¿Por qué te gusta que no te quiero ir? Escuchaste, ¿por qué te vas a decir un montón de cosas? Y ni siquiera se surra a tocarme el mismo perro, ¿por qué te van a montar? No me voy a hacer nada. ¿Muti? ¿En serio te estoy diciendo? No, no. Nada lo que es. ¿Sabes? Digo que nadie no me aguanta cualquier cosa. ¿Qué es eso? Voy a trate de casa. Ahora. Voy a trate de casa. Ahora te subí, eso es un poquito, ¿cómo te quedas? Rápido. ¿Cómo te dice, Dani? No te vayas. Ahora te vas. Rápido. ¿Cómo te dice? Rápido, carajo, pues ahí estoy subiendo contigo. Te vayas. Esto ocurrió en una plaza. Aparentemente el hombre hizo comentarios entre los amigos, comentarios que fueron considerados desubicados por esta mujer que lo agredió fuertemente. Vamos a otro tema. Esto ocurrió en la ciudad de Luque. Vamos a hacer correr el video para que ustedes puedan observar. Una mujer desnuda, pero completamente desnuda. Ocurrió en la ciudad de Luque, en ese trazado que une la ciudad de Luque con San Bernardino. Una persona estaba captando con el celular lo ocurrido. Aparentemente se trata de una persona, de una persona con trastornos sobre la calle Bergen Luqueño y la ruta que une San Bernardino con Luque a cuatro cuadras de la avenida Humaitá, que es la avenida emblemática de la ciudad de Luque. Imágenes insólitas, realmente. Esto también vimos ya en Ciudad del Este. Una persona que iba caminando completamente desnuda y la gente se asusta, pero pudieron captar con el teléfono, se comunicó a la policía y ya quedó a cargo de la institución uniformada de este caso. Siguiente tema, bolsoneros en acción. Cuando usted creyó que ya vio todo, que ya sabía todo de que en realidad son mujeres las que se dedican a ingresar a locales comerciales, meter entre la ropa interior, digo, no. ¿Cómo? Aparecieron los bolsoneros en acción. Fíjense cómo meten ahí, abren la bragueta y meten ahí dentro comestible, artículos de limpieza en un supermercado. Tres bolsoneros fueron detenidos ahora por efectivos policiales. Aparentemente son los mismos, claro, respondiendo a los rasgos. Porque ¿cómo ocurrió esto? Accionaron o actuaron, mejor dicho, en un supermercado. Fueron a otro local comercial, pero el dueño de ese local comercial ya conocía prácticamente la historia de estas tres personas. Son dos hombres y una mujer. Finalmente se comunicó con la policía al sistema 911 y se dio la detención de estas tres personas. Liberado González, de 36 años, tiene antecedentes por hurto. Hubo Enrique Cuevas, de 32 años, no tiene antecedentes, pero también ya quedó detenido porque las imágenes al menos sirven de elemento para la policía. Y Liz Rosana Rodríguez, con 26 años y también con antecedentes por hurto. Caso bolsoneros, ya están detenidos. Seguimos informando. Gracias, Diego. Nos vamos nuevamente hasta Tribunales. Juan, contigo. Sí, Mercedes. Bueno, en este momento sí, la lectura de la sentencia completa del caso Curuatu. Lo que dice el tribunal de sentencia es que determinó que en este juicio, determinó en este juicio precisamente, que ya hubo varios intentos antes de la masacre de Curuatu, de desalojar el campo que estaba siendo ocupado, pero sin éxito, ya que los policías eran repelidos a balazos. En cada frase podemos notar disconformidad de los abogados. Ellos pedían que se retire la policía, están muy incómodos, así como también los condenados. Y el público, por así decirlo, los manifestantes, ni qué decir, están también expresando su disconformidad con cada argumento que estamos aquí escuchando. Sabe, hay manifestaciones desde exactamente siete días atrás, así que no sorprende, no hay probablemente predisposición y finalmente es un ritual que se tiene que cumplir la lectura pública de esta sentencia. Blanca López, ¿cuál es el ambiente en tu sector? Adelante. Bueno, surgió una información, Roberto Mercedes, que supuestamente ocho personas fueron detenidas, golpeadas, torturadas de dentro de los manifestantes y que fueron llevadas a la comisaría primera, que a ese sector estaban yendo ya la gente del mecanismo de prevención contra la tortura. Ahora podemos hablar con usted. Supuestamente, ocho personas fueron detenidas o aprendidas por personal de la comisaría primera, que fueron muy torturados, que información manejan. Nosotros en este momento estamos haciendo una verificación de la situación de estas personas. Yo todavía no tengo un reporte al respecto. Por parte de la policía tenemos reporte de que hubieron personas intentando entrar con armas blancas, con elementos contundentes y estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y por orden del Ministerio Público fueron llevadas a la comisaría. Esa es la versión que yo tengo de la policía. Lo que sí nos preocupa es de que en la azotea del edificio existen personas francotiradoras armadas con armas letales. Lo que nos parece no corresponde en un acto de esta naturaleza. Tenemos la promesa de la policía de que serán retirados del lugar y en este momento nos disponemos a subir a la azotea para verificar si esa medida se tomó y se cumplió. Bueno, muchísimas gracias. Van a subir a la azotea para ver el cumplimiento. Entonces, si es que retiraron los francotiradores, efectivamente la Policía Nacional, una vez que se procedió a la aprehensión de tres personas que tenían algunos elementos contundentes, fueron llevados a la comisaría primera y comunicado a través de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. se comunicó también a los medios de comunicación. Bueno, y prácticamente ya no escuchan la lectura de las sentencias y están haciendo cántaro. Y vamos a escuchar parte de lo que están diciendo. Bueno, esa es la manifestación que están haciendo. Algunos de los manifestantes, valga la redundancia, prácticamente ya no escuchan la lectura de la sentencia y que sigue, continúa y ellos mantienen con cánticos. Con ustedes. Compartimos las imágenes que se veían un poco más temprano sobre la presencia de francotiradores en el techo del Palacio de Justicia y también en una parte de la plaza que está enfrente a la explanada. Y se hablaba de resguardar la seguridad de todos, teniendo en cuenta que también existe la posibilidad de que hayan infiltrados en este grupo de manifestantes y que esto genere cierto roce que después se descontrole. Pareciera ser que se sale de foco la cuestión principal que pasa por la lectura de la sentencia. En la medida que esto se apure, finalmente se agotará el tiempo, el ritualismo de rigor. Sin embargo, le debemos ahí a Orrego insistir sobre algo que para muchos pasa justamente por una arista de resguardo, de seguridad. Los organismos pertinentes están para eso. Y finalmente, si vamos a poner en tela de juicio todo cuanto hace a cada estamento, pareciera ser que desnaturalizamos el rol de cada uno en su función. Juan Cáceres, contigo. Adelante. Bueno, Roberto, hay que decir que también con esta lectura final de lo que es la sentencia completa, se da apertura a que la defensa en todo caso pueda apelar o tomar las medidas judiciales correspondientes. Más temprano decía uno de los abogados de la defensa que, bueno, con este paso judicial que se está cumpliendo ahora de manera pública, ya se procede a habilitarlos, por así decirlo, a presentar otro tipo de recursos y presentar la apelación correspondiente. Sí podemos decir que ellos insisten en que la fiscalía realizó un mal trabajo. Hay muchos cuestionamientos, al menos de parte de los abogados de la defensa, integrados por Víctor Azuaga, Luis Recano Claude, Amelio Cisco, también Marco Chiracagua, Pablo Aguayo y Alberto Aldereta. Hay que decir que hay un importante dispositivo policial también aquí en la esplanada, muy cerca de los jueces, para resguardar precisamente la integridad del Tribunal de Sentencia, compañeros. Bueno, gracias Juan, en instantes volvemos contigo. Hablamos ahora de este acto completamente desalmado, que tuvo que ver con el abandono de una pequeña criatura, de un bebé de aproximadamente tres o cuatro días. Esto ocurrió en el barrio de San Miguel del Lambaré. Los vecinos quedaron realmente sorprendidos cuando encontraron a este pequeño envuelto en una sábana de polar con los pañales que necesita a un costado. Un bebé de solo días de nacido fue abandonado en el barrio San Miguel del Lambaré. Kevin es un joven que intentaba llegar a la casa de un familiar cuando se encontró con el pequeño llorando desesperadamente en una vereda. Agradeció que el destino lo haya puesto en su camino, pues de no haber llegado a tiempo, el pequeño no hubiera aguantado el frío. Yo llegué a la casa de mi tía, bueno, que pensé que era una reunión familiar ahí. Y, bueno, cuando llegué a la casa de mi tía no estaba nadie y, bueno, empecé a escuchar el llanto de un bebé. Y ahí fue donde me percaté de que estaba en la vereda. O sea, mirá, pasaban varias gente por lo visto. O sea, desde el momento que yo llegué pasaban la gente, pero tampoco nos dieron cuenta. Entonces, cuando le vi al bebé, pregunté a los vecinos, o sea, le dije... ¿Tenías en brazos ya al bebé? Le tenía en brazos. Y ahí le pregunté, le llamé, o sea, golpeé la mano en el vecino, le dije si no se olvidaron de las criaturas afuera y me dijeron no. Y ahí, cuando vinieron los vecinos, ya me empezaron a ayudar más que nada a las vecinas, que ya saben cómo tener a un bebé. Tenía una ropita, le dejaron una bolsita de pañal y una bolsita de ropa. O sea, estaba tendido, le pusieron una sábana y encima estaba el bebé. O sea, estaba frío cuando lo encontré. O sea, mirá, si yo no pasaba por ahí, yo creo que una o dos horitas más del... ¿Se ha frío? Frío, sí, ha sido frío. Yo creo que una o dos horitas más del bebé ya no... Pero bueno, llegué justo a tiempo. Si no, yo iba a ser otro lerwe, ¿verdad? Otros vecinos se unieron al rescate del pequeño y junto con la policía lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Lambaré, donde recibió los primeros cuidados. Según los especialistas, el pequeño se encuentra en muy buen estado de salud. Y está muy bien. Toma súper bien su leche, tiene una buena succión, es muy glotón. Glicemia regula muy bien, temperatura regula muy bien, su VDR, LIH y bebino negativo. O sea, que tiene buen estado general. Los médicos tienen la sospecha de que el bebé nació en este centro asistencial por las numerosas evidencias encontradas con el bebé. Por eso realizarán una exhaustiva investigación. Sería sospecha porque tenemos los datos de que nació en la zona, que fue encontrado en la zona de Puerto Paula. Las condiciones clínicas que están, quiere decir que se está bien cuidado. Y vamos a estar investigando ahora justamente con la fiscalía de acuerdo a los datos que tenemos. Nosotros tenemos acá siempre el implante plantar del bebé y con esos datos vamos a ir viendo si no coinciden. Ahora está a mano la fiscalía a ver todo eso. Y mientras dure el proceso, le tenemos acá alimentado con leche de fórmula que nos provee la farmacia del hospital y los pañales. Probablemente lo que vamos a ir necesitando son ropitas seguramente. El bebé fue bautizado con el nombre de Ángel Leonardo y permanecerá durante 72 horas en este centro asistencial. Posteriormente ya quedará a disposición de la fiscalía del menor. Dale, querida, gracias a otro momento. Ahora vamos hasta una zona que verdaderamente genera dolor de cabeza todo este fin de semana a través de las redes sociales, Artigas, qué pasa con el puente, a qué salida se apuesta. Aparentemente las horas van a demandar muchos meses, Josías. Adelante. Así es, Roberto Mercé. Un saludo cordial a la teleaudiencia. Cuatro a seis meses llevarían la obra del nuevo puente, la construcción del nuevo puente que cruzará sobre el arroyo Muricao en la avenida General Artigas. Estamos nosotros en la avenida Venezuela y Miguel de Cervantes, Saavedra. Largas filas, lento tráfico. Y bueno, ya en un instante vamos a desarrollar toda la información desde este lugar. Paciencia es lo que se solicita a los conductores. Pero estamos observando un plano. ¿Hay un desvío para vehículos livianos y otro para los pesados colectivos en general, Josías? Sí, así es, Roberto. En este lugar ya circulan, en esta calle alternativa que estamos observando, ya circulan vehículos livianos y vehículos pesados, porque la gente que ingresa, los vehículos livianos deben ingresar. Vienen por Artigas normalmente. Una, dos cuadras antes de llegar al arroyo Muricao, que está clausurado de ese tramo, tienen que tomar la calle Lombardo. Ingresan por la calle Lombardo y vienen a salir aquí por sobre Cervantes. O también pueden tomar la calle San Salvador. Los vehículos pesados o buses de transporte público también que circulan por Artigas tienen que tomar e ingresar a la capital por la avenida Santísima Trinidad, continuando por la avenida Sacramento hasta la calle Cervantes y aquí ya toman para ir por Venezuela hasta salir a la avenida España. Tener en cuenta que en todas estas calles que quedaron ahora como desvíos, está prohibido el estacionamiento. No se puede estacionar, entonces así, bueno, se mantiene liberada la calle y se puede agilizar el tráfico. En instantes volvemos con Josías. Estamos en tribunales otra vez con Juan. Juan, contigo. Apropiación a favor de los invasores sobre inmuebles que sean objeto de invasión u ocupación ilegítima que hayan tenido intervención judicial. En el hecho punible de acusado de invasión de inmueble ajeno debemos efectuar un pormenorizado estudio de los elementos constitutivos del tipo penal que se encuentran tipificados en el artículo 142 del código penal que refiere el que individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años. Dos, cuando la invasión en el sentido del inciso anterior se realizara con el objeto de instalarse en él, la pena privativa de libertad será de hasta cinco años. Bueno compañeros, estamos siguiendo de cerca la lectura de la sentencia. Hay que decir que en esta parte el tribunal está explicando cómo se dio el tema de la invasión del inmueble ajeno y por qué se consideraba inmueble ajeno. Se están produciendo algunos incidentes acá enfrente. Se está reforzando la seguridad de lo que es la escarinata. Habían dos filas inicialmente de policías entre el vallado y la escarinata. Ahora ya tres filas de efectivos policiales y los cascos azules están reforzando su presencia aquí muy cerca de lo que es la escarinata. Blanca López creo que tiene más detalles de eso compañeros. Blanca, contigo. Blanca, contigo. Blanca, adelante. Bueno, he sido probando el equipo. Estaba ahí en inmediaciones justamente para tomar el pulso a los manifestantes. Imágenes que observamos. ¿Cuadriculamos la pantalla? ¿Qué precedentes? Esto que se lee allí en la explanada. Francamente a mí me extraña. La Corte Suprema de Justicia tomó esta determinación justamente a petición de los abogados de la defensa en un extremo celo. A lo mejor por querer hacer bien se pudo hacer directamente desde una sala multiuso que se tiene allí con amplificadores, con todo lo que permite hoy la tecnología, con pantalla gigante. Que genera una situación realmente dificultosa. Y sin un poco también de riesgo. Sabemos que el ambiente se presentó caldeado exactamente hace una semana y probablemente mucho antes también. Pero se tendría que reevaluar para una próxima oportunidad. Blanca, ahora sí con mejor suerte. Adelante. El líder del grupo era Rubén Villalocas. Gracias, compañeros. Y bueno, en estos momentos ha aumentado el acordonamiento policial que se encuentra aquí frente mismo a los escalones. Se ha puesto un acordonamiento más de mujeres ya en el sector que da con la escalinata que lleva a la zona donde se encuentra el tribunal haciendo la lectura correspondiente. Esto por momentos enervó también a los manifestantes quienes ahora también ya remete contra algunos medios de comunicación manifestando que la prensa miente en relación a lo ocurrido en la zona de Campos Morombí. En todos momentos ellos se mantienen con estos cánticos. Vamos a escuchar parte de estos cánticos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos son algunos de los cánticos que realizan los manifestantes que se mantienen en este sector. Vemos también niños en algunas partes. Se encuentra también el doctor Domingo Laino. Se encuentra también el doctor Lacoñata. En algunos... Hay también dirigentes campesinos que no paran de dar sus cánticos. Prácticamente no se escucha acá lo que está leyendo la actuaria en relación a la sentencia. Roberto Mercedes. Bueno, realmente una situación que no estamos acostumbrados a vivir un episodio así. Ojalá esto en serio no se salga de las manos. Un juzgamiento muy complicado, particular, escabroso, probablemente una opinión pública dividida, pero para eso está la institución pertinente, la majestad de la justicia, el seguimiento que nosotros hacemos también como prensa que pasa a ser vital determinante. Te decía si hay un antecedente y yo recuerdo, por mi vida de tribunalicia, el caso Iscoa Bolaños, que también fue así. Una audiencia importante. Muy, muy, muy controvertido. Pero es la primera vez que se aprovecha la explanada de los tribunales para dar lectura a una sentencia con todo el soporte técnico que significa una deliberación. Pero parece ser que hace mucho se perdió la atención a lo que está pasando allí en el estrado, Blanca. O Juan. Efectivamente, prácticamente nadie está escuchando, solamente por momentos escuchan algunos nombres o cuando hacen referencia a alguno de los condenados es que gritan algunas cosas, pero en todo momento están haciendo cánticos y somos los periodistas quienes estamos realmente tratando de escuchar lo que señala la sentencia y están con una foto fuera Celaya, asesino, tratando, no sé, quizás de hacer asentar su postura. Vamos a ver si podemos acercarnos a alguno de los referentes que se encuentran ahí sin de ninguna forma intentar tampoco generar ningún conflicto, porque ya nos percatamos que no disfrutan de nuestra presencia. Vamos a ver si podemos acercarnos al doctor Domingo Laino, que estaba muy cerca de donde se están realizando las declaraciones. Vamos a ver si podemos acercarnos a ver qué opina sobre esta lectura y si qué aguardan de esto ellos. Vamos a ver si el líder del grupo Rubén Villalba ha ingresado a un buen esquema de propiedad. Bueno, aparentemente se alejó un poquito más el doctor Laino, no podemos acercarnos a él y bueno, vamos a ver acá con uno de los manifestantes. ¿Qué aguardan ustedes de esta lectura? ¿Qué esperan? ¿Qué aguardan después de esta lectura de sentencia? ¿Qué aguardan después de esta lectura de sentencia? Nosotros consideramos que esto es un circo y hasta inclusive una provocación para el pueblo porque salen afuera a leer en nombre de la democracia. Esto no es democracia, estos son bandidos, traidores de la patria. ¿Por qué una provocación? Y porque sacan a leer como ellos elaboraron, como ellos pensaron y no a través de una investigación seria y científica. Bueno, es la postura de algunos de los manifestantes en relación a lo que significa la lectura y quizás por eso ellos tampoco están prácticamente prestando atención. Pero sus abogados hicieron ese pedido, Blanca, que sus abogados hicieron ese pedido, los abogados de la defensa que se haga de esta manera más pública, de que más gente pueda tener acceso a esta lectura. Tenemos a Juan también en el lugar. Sí, Juan adelante. Bueno, Roberto Mercedes, igualmente los abogados de la defensa estaban disconformes con el tema de la disposición de los espacios. Aquí hay muchos compañeros, colegas de otros medios que están ocupando. Ellos pedían justamente que se libere la visual para que los manifestantes puedan ver de frente al tribunal. Que bueno, como decían ustedes más temprano, ya se perdió la atención de lo que es la lectura del fallo en el caso de los manifestantes que en este momento se están movilizando nuevamente en una marcha aparentemente que va a iniciar en instantes cerca en los alrededores del Palacio de Justicia. En este momento el fallo está detallando específicamente que se constató la ocupación, que el inmueble pertenecía efectivamente en ese momento a Campos Morumbí y que un mes antes de la masacre los policías llegaron hasta el lugar del suceso para intentar lograr la salida pacífica de los campesinos, pero esto no se logró. En ese momento estaban 150 personas ocupando el inmueble, pero ya en el día de la masacre se constató que la cantidad de personas era aproximadamente 70 los que continuaban ocupando el inmueble en la zona de Curugatú. Reiteramos entonces, ahí vemos con las imágenes del compañero Jorge cómo está iniciando la marcha en los alrededores del Palacio de Justicia mientras continúa aquí la lectura y bueno, se refuerza también el dispositivo policial en las inmediaciones en donde está circulando este grupo de manifestantes entre campesinos y otros grupos sociales, compañeros. Dale Juan, buen trabajo. Ahora vamos hasta otra garita de la información. Comisaría Primera, hay algunos aprehendidos detenidos. Jesús, con vos. Bien, muchas gracias compañeros. Y estamos aquí en la Comisaría Primera Metropolitana en donde ya se produjeron algunas aprehensiones aquí de la Policía Nacional de sujetos que se encontraron aparentemente en la plaza esperando también la lectura de la sentencia. ¿Acaso Curugatú es así, comisario? El día de la fecha se está realizando un filtro en los alrededores, a dos cuadras aproximadamente del Palacio de Justicia, está haciendo filtro. En el primer caso se procedió la aprehensión de estas tres personas cuando se bajaron de un ómnibus y se iban a dirigir al Palacio de Justicia, ahí frente al Parque Carlos Antonio López. Uno de ellos menor de edad, ellos tenían en su poder una bolsa llena que seguramente contiene 100 balitas de cristal y una resortera de goma, conocida como ondita. Y el otro tenía en su poder un cuchillo con vaina, o sea que utilizado como puñal. ¿Estos ya fueron detenidos? Ellos se encuentran aquí en la comisaría, ya se dio intervención al fiscal de turno, fiscal de prevención, ya dispuso que se queden acá por perturbación en la paz pública y amenaza de hecho punible. ¿La identidad de los mayores por lo menos podemos dar? Sí, son ciudadanos que vienen del interior. Uno de ellos es Nelson Edilberto Pérez García, él viene de Compañía San Vicente, Distrito General Resquim. El otro es Ignacio, de menor edad, Reinaldo Torales Lesme. Él tenía en su poder un arma de fuego, un arma blanca, cuchillo. Él viene de San Pedro, departamento de San Pedro también. Digamos, mientras estábamos aquí aguardando su presencia, pudimos ver que ingresaron otros sujetos también que están aguardando ser identificados, ¿tenían también en su poder algún tipo de evidencia? Sí, efectivamente lo que tenemos acá en la mesa tiene una resortera de goma con un... sería un soporte de madera para tener más fuerza, digamos, y piedra, varias piedras que estaría... Estas personas son... aparentemente son extranjeros y ellos están negándose a la identificación. Desde que empezó esta manifestación de estos supuestos familiares, ellos están también ahí... En realidad no sabemos qué relación tendrían con ellos, porque evidentemente no son campesinos. ¿Pero continúa el trabajo en toda la policía en la zona? Así mismo, continúa el trabajo. Se tiene una buena cantidad de efectivos en los alrededores que está realizando el filtro. Justamente en eso podemos detectar estos elementos que trataron de ingresar. Bueno, entonces es la información de último momento aquí en la Comisaría Primera Metropolitana, en donde se dio la detención de estos sujetos que tenían en su poder aparentemente estos elementos contundentes y que fueron justamente en un control de la policía nacional, fueron sacados de circulación y están aquí en la Comisaría Primera Metropolitana. Es lo que podemos informar. Regresamos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Tres personas entonces, un menor de edad entre ellos. Nelson Pérez García, Torales Lesme, otro. Una hondita, tipo de fabricación casera. Y las famosas balitas, ¿no? Pero piedras en este caso. No, también había como 100. Compraron y efectivamente daba la impresión que iban a usar como proyectiles. Pero más de uno, y ya escucho decir a algunos referentes que eso fue plantado. Vamos nuevamente a este lugar con Blanca. Bueno, gracias. Y hace instantes, un grupo de los manifestantes se movilizaron. Fueron por la calle Alonso hacia la calle Testanoa. Ahora están dirigiéndose hacia la calle Carlos Antonio López. El acordonamiento aún permanece intacto aquí sobre la calle Alonso. También hay efectivos policiales que cerraron la calle Testanoa hacia la parte del acceso posterior del edificio del Palacio de Justicia. Algunos referentes han quedado aquí en este sector que están dialogando entre ellos. Mientras se sigue la lectura, vamos a ver si podemos alcanzar a hablar con alguno de los referentes que no se están movilizando. A ver qué pueden aportar. Doctor, doctor Laino. ¿Qué opina sobre esta lectura que está realizando? En la parte final de la comedia, del teatro, de este poder judicial corrupto. Evidentemente, las mentiras del fiscal Rachid siguen las mismas líneas. Y ese es el argumento que ahora está leyendo para apresar, para seguir torturando a estos pobres campesinos que reclamaban un pedazo de tierra. Muchas gracias. Y bueno, esta es la imagen que tenemos. Prácticamente han quedado muy pocos de los manifestantes aquí frente mismo al acceso principal. Están las personas que se han encadenado, Mercedes Roberto, que siguen sobre sillas mirando lo que es la lectura. Y muy pocos han quedado acá, algunos vendedores ambulantes. Y bueno, la marcha ya está sobre Carlos Antonio López nuevamente viniendo para este sector como para retomar sus posiciones. Blanca, los familiares de los campesinos que fueron condenados y que estaban encadenados en un momento, ¿siguen en esa misma situación? Efectivamente, siguen, siguen. Están en el frente. ¿Cuántos son? A ver, me voy a ir acercando. Vamos a agradecer a la policía. ¿Hasta cuándo van a permanecer con esta medida? Vamos a ver. Están dos, vemos que están todavía los encadenados en ese sector. No tengo acceso a ellos. Nosotros estamos del otro lado del Vallado, Mercedes. Pero se los ve, se los ve que están allí en la misma situación encadenados. Están, dos de ellos están encadenados. Dos de ellos están encadenados. Ahora le vemos. Vamos a ver esto a qué hora termina y vamos a ver qué determinan también ellos porque ellos hacen sus correspondientes reuniones y posteriormente hacen el anuncio de sus decisiones y posteriormente ya toma conocimiento de los medios de comunicación, compañeros. Bueno, Blanca, llevamos media hora con la lectura. Esto va a durar todavía. Empezó tarde porque a las 11 tenía que empezar. Con una dilación de todas maneras. Pareciera que ahora se reenfocaron y más gente atiende al esbozo en general del soporte técnico de la condena. Pareciera que sí, pareciera que sí, ahora por lo menos la gente que ha quedado en este sector ya están un poquito más atentos de la lectura. Se han retirado los manifestantes. Aparentemente hay una reunión. Vamos a ver si podemos acceder. Por eso se movilizaron. Claro, vamos a ver. Hay gente que permanece ahí, que está atento a lo que ocurre. Vamos a pedir permiso. Blanca, ya no se ve a los francotiradores que estaban ubicados arriba. ¿Ellos fueron retirados oficialmente? En cuanto a la gratificación de la autocauta. En realidad nosotros estamos Mercedes, nos movilizamos un poco, entonces nos alejamos del personal que estaba haciendo esa tarea. Ahora están viniendo nuevamente aquí los manifestantes. Están retomando para ingresar acá a la calle Alonso. Pero te voy a dar esa información, no sé si pasamos a Juan Cáceres, entonces me movilizo hasta la otra punta, Mercedes. Dale. En instantes volvemos contigo, Blanca. Hasta Juan nuevamente. Adelante, Juan. Aquí continúa la lectura del fallo. Vemos que la masa de manifestantes lo que hacen es dar una vuelta, digamos, a lo que es la Plaza de la Justicia. Salen por la calle de Estanova hasta la calle de Carlos Antonio López. Y posteriormente retoman la calle que sube hacia el Palacio de Justicia para llegar nuevamente hasta la explanada. Queremos hacer énfasis en esto. Se está reforzando. La presencia policial llegaron más a las cosas subidas. Ellos se ubican principalmente en la escalinata que lleva a la entrada principal del Palacio de Justicia. Y bueno, los efectivos policiales también de refuerzo se están instalando en lo que es la vereda del Tribunal de Compañeros. Ya, estamos mirando las imágenes, de hecho, repasando todo lo que fue hace tres años. En otra cámara tenemos el movimiento de la plaza. También los francotiradores que aparentemente se replegaron. Y, de hecho, un grupo importante manifestante que a estas horas se retira de la plaza. Aparentemente van a cambiar de estrategia, Mercedes. Se movilizaron fuera a una calle lateral, allí del Palacio. Sin embargo, ahora empiezan con cánticos y a movilizarse nuevamente hasta muy cerca de este lugar. Se desconoce cuál es la razón del movimiento. Pero de por sí había un silencio que se sentía cuando ellos se habían retirado. Ahora nuevamente vuelven con cánticos y con las banderas. Y, como bien decíamos recién, hay ya personas detenidas en relación a tener en su poder algunos elementos que pueden llegar a ser contundentes en el momento de violentar a la multitud. Hay tres personas detenidas que se encuentran en la comisaría. La comisaría primera. Blanca López, de nuevo con vos. Sí, estamos en compañía de la comisaría principal, Elisa Ledesma. ¿Se tomó la determinación de sacar los francotiradores del techo del Palacio de Justicia? Bueno, una disposición asumida por el director general de la primera zona policial, en donde se levanta la custodia que teníamos arriba. Ya personal que estaba trabajando en esa zona, sacando fotografías, como así también tomando tomas de lo que era la plaza, ya se encuentra destinado en otro lugar. ¿Esos uniformados que estaban allí en ese primer nivel del frente del Palacio de Justicia eran los que estaban sacando tomas fotográficas? Es así, con personal de apoyo técnico y táctico que estaban trabajando en esa zona y ahora por disposición se han levantado de ese lugar y fueron derivados a otra zona. ¿Hasta el momento, en esta media hora, poco más de lectura, no hay otro incidente? Ningún incidente. Estamos hablando de 350 personas más o menos que se encuentran acá. Entonces, estamos trabajando sin ningún inconveniente. ¿Y por qué se les removió a los que estaban tomando fotografías, Blanca? ¿Las fotografías que se den? Bueno, nosotros en la orden de operaciones hacemos después un análisis en donde presentamos al comando institucional el resultado del operativo y por ello nos documentamos. Bueno, muchas gracias, la comisaria Elisa Ledesma. Bueno, esa es la información que tenemos, se retiraron los francotiradores, también los fotógrafos, es la confirmación que tenemos. Y bueno, y continúan los manifestantes. El movimiento de policía de repente que vemos, Roberto Mercedes, es que ellos hacen cada 20 minutos, hacen un relevo para que esté descansado el personal que está aquí en la custodia. Y lo nuevo que hay es que se ha puesto una hilera más de mujeres enfrente mismo a este acceso. Había una hilera de femeninas, como ellos los llaman, había una hilera más de femeninas, había, perdón, una sola hilera. Y posteriormente, unos minutos antes que se haga la lectura de la sentencia, se ha instalado otra línea más de femeninas en el sector que corresponde a la escalinata que lleva al sector donde se está procediendo a la lectura de la sentencia. Blanca, ¿se vean muchos niños acompañando a sus padres? En los días anteriores me decían que se veía mayor cantidad de niños, pero si podemos girar la cámara, nuestro compañero a la derecha, ahí podemos ver a dos, tres menores de edad que están con sus padres aparentemente. No sabemos si son los que llegaron recién o ya permanecían dentro de lo que es la carpa donde se encuentran estas personas. Pero están, según lo que nos decía justamente la gente de la Policía Nacional, se ha convocado a la gente de CODENI y la Secretaría de la Niñez para velar también por la seguridad de los mismos. Hay que tener mucho cuidado con cómo se mueve la multitud con niños tan pequeños. Hay que destacar el trabajo de la policía con mucha antelación, es lo que se espera de una institución y por sobre todo con presencia finalmente se está logrando el manejo adecuado de una situación que pudo tener sus desbordes por todo lo que significó, ya decíamos, merced audiencia, el clima previo. A esto que se da de mero trámite, un cumplimiento de rigor la lectura oficial de la sentencia con todo el soporte técnico forense y que va a permitir a los defensores de los condenados recurrir a otras instancias pertinentes. ¿Hacemos la pausa? Ya volvemos. La audiencia es el tema del día, vamos a recuperar contacto con nuestro compañero. Así mismo, Juan está en tribunales, Juan contigo. Bueno, Roberto y Mercedes, estamos en la parte en que el tribunal explica cómo es que se dio la asociación criminal, cómo es que se da la participación de los 11 ahora condenados y por qué, digamos, se calificó el tema de este delito, por así decir. Ellos decían que se constató que había guardias, que había turnos para el tema de custodiar, por así decir, el inmueble que estaban ocupando. Hubo ya varios desalojos en el año 2010 y en el año 2011 y esto representa un agravante especialmente para Rubén Villalba, el dirigente que tenía su cargo, digamos, reclutar a la gente, es lo que está explicando en este momento, la lectura de la sentencia del tribunal. Mientras tanto, continúan los abucheos por parte de los manifestantes, las manifestaciones, las marchas, digo bien, son intermitentes, ellos dan vuelta a la manzana de lo que es la Plaza de la Justicia frente a tribunales y están participando varios grupos sindicales, varios grupos de trabajadores que funcionan, digamos, en solidaridad a la movilización campesina, principalmente, que es la que está encabezando la protesta desde hace varios días en la Plaza de la Justicia. Bueno, Juan, bueno, Juan, ¿se puede ver gente con la cara cubierta? ¿Será por el intenso frío? Y puede ser por el viento fuerte, ahí en la plaza bien abierta o a lo mejor hace parte también del simbolismo propio, ¿no?, de cierto sector, no podemos deducir, pero es lo que podemos apreciar en imágenes. De hecho, se vienen manifestando las familias de los condenados exactamente hace un mes y medio. Y esto que se anunciaba a las 11 empezó un poco tarde, tenemos que reluchar a nuestra audiencia que recién se incorpora. Se está promediando la lectura oficial de la sentencia. Los condenados son 11 en el caso Curuatu, un sector que sigue todavía atentamente el esbozo de todo lo que significa la posición del tribunal. Y otro grupo importante se manifiesta de una manera pacífica en inmediaciones de esa plaza general Bernardino Caballero frente a tribunales en Sajo. En instantes volvemos con este tema. Ahora hablamos de un asalto bastante violento que se dio en la zona de San Lorenzo. Vivi, Fran, tiene todos los detalles. Vivi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros estamos en el barrio San José de la ciudad de San Lorenzo porque un hecho bastante delicado se registró en horas de la madrugada. Dos sujetos a cara descubierta ingresaron hasta la propiedad de la familia Fleitas, que es esta. Y cuando estaban, forzaron la entrada a la puerta y posteriormente ingresaron, los dueños sintieron y él es José Luis Fleitas, el hijo del principal afectado que es su papá, verás José Luis. O sea, vos tenés varias heridas, pero tu papá está internado. Sí, 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 él es el que está internado. Tiene heridas superficiales, gracias a Dios, como te había comentado. Tiene, por lo que yo entendí, tiene cinco heridas de arma blanca, pero está muy bien. Recién hablamos, o sea, hace rato hablamos con él y está bastante bien. ¿Puedes contarme la secuencia, digamos, de lo que pasó? Sí, sí, sí. Lo que pasó fue que ellos entraron y prepararon como para llevar las cosas que estaban afuera. Disculpame, ¿nosotros podemos ver la puerta por lo menos donde se forzaron? La verdad que no, no la dejamos. Respetamos entonces, bueno. ¿Qué pasó? Bueno, y ellos entraron para llevar las cosas que estaban afuera, prepararon bicicletas, termo, ropa, todo lo que encontraron y sacaron afuera como para llevar, pero no se conformaron con eso. Entonces, forzaron la puerta principal de la entrada y cuando rompieron, nosotros escuchamos el ruido fuerte y ahí salimos. Encontramos que ellos ya estaban ahí adentro, que ya estaban prácticamente preparando las cosas de adentro de la casa para llevar. Y ahí fue donde se dio todo el forcejeo. Con mi papá nosotros, y gracias a la ayuda de los vecinos, también le pudimos agarrar a uno de ellos. Pero, como te digo, son... ¿Y en ese lapso del forcejeo ellos agarraron un cuchillo de mesa y ahí fue que...? Sí, sí, sí. Pero ellos tenían también su propia arma, pero también agarraron lo que había acá, algún objeto contundente que encontraron. ¿Por ejemplo, también usaron tenedores? Sí, 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 cuchillos, tenedores, todo lo que tenía en mano. Bueno, sí, sí, todo ya ha suturado, pero todo bien. ¿Tu mamá también fue? O sea, cuatro personas. Primero salió tu papá, saliste vos, después quién más. Después salió mi mamá, mi hermana, tengo mi hermanita chica que por suerte está bien. Todos fueron víctimas, digamos, por estas personas. Que aparentemente estaban bajo los efectos de alguna sustancia. Sí, estaban luego, de hecho, estaban, sí. ¿Me decías que dejaron después? Sí, sí, dejaron. O sea, antes de entrar yo calculo que dejaron, luego acá su pipa, dejaron todo. Y así es. José, decime, ustedes tuvieron que, imagino que los gritos alertaron a los vecinos que posteriormente llegaron. Sí, 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 todos los vecinos salieron a ayudar acá. Somos luego un barrio muy unido. Salieron todos a ayudar gracias a los vecinos de enfrente. Acá al lado pudimos agarrarle al... A uno de ellos. Pero no es la primera vez que ingresan delincuentes a todos. No, 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 no es la primera vez. Yo siempre digo, o sea, puedes preguntarle a los vecinos. Está una zona muy tranquila, muy tranquila. Uno sale a la noche, tranquilamente no pasa nada. Y sí o sí son gente que viene de otro lado. Porque cuando estuvimos en la comisaría y estaban recabando los datos, dijeron que uno de ellos era de Capietá. Era ya de Capietá, kilómetro 18. Por eso te digo, es acá una zona muy tranquila. José Luis, un detalle. El comisario nos decía que a veces sin pensar hacemos las cosas porque las cosas materiales se recuperan. Pero no da gusto que entren a tu casa. Claro, claro. Uno quiere defender lo suyo. Claro, uno se esfuerza para tener sus cosas de celular, sea lo que sea, uno se esfuerza por tener. Y la verdad que no, como usted dice, no da gusto tampoco entregar así nomás. Nadie quiere perder sus cosas que consigue con su propio esfuerzo. Es difícil ese momento. En realidad la desesperación no pensás. No pensás. No pensás. Bueno, afortunadamente ya su padre, el nombre de tu papá es? José Luis. José Luis también. Afortunadamente el señor José Luis ya se encuentra estable, fuera de peligro. Pero continúa internado en el Instituto de Prohibición Social. Y la mamá de este joven está todavía choqueada. Bastante delicada la situación que acondicionó horas de la madrugada. Pero ya los sujetos, ambos, se encuentran detenidos en la comisaría primera central de San Lorenzo y a disposición del Ministerio Público. Vale, Vivi, hasta otro momento. ¿Alguna vez te fuiste al Festival de la Costilla, Mercedes? No, y de hecho que es la primera vez que... ¿La Bancar sí conoces? Sí, la zona de Naranjal, sí. Es una fiesta de integración cultural, sabemos de... Y gastronómica, es lo mío eso. De la ascendencia extranjera de muchos pobladores de la zona, sin dudas, imperdible. Según cuentan, 10.000 personas. En una cita más, la decimocuarta Festival de la Costilla. Aquí el recuerdo. La fiesta de la costilla que se realiza cada año en la ciudad de Naranjal, distrito Alto Paraná, se volvió una fiesta tradicional que une a paraguayos, brasileños y sus descendientes que viven y trabajan en nuestro país. Los mismos moradores de la zona se encargaron de cocinar los más de 5.000 kilos de carne vacuna presentada en costillares completos, en un trabajo minucioso y paciente de al menos 9 a 10 horas, haciendo del mismo todo un arte. Y desde las 2 de la mañana, la verdad que empezamos el viernes, ya está, estamos hasta... Hoy pusimos las 2 de la mañana ese y esta es las 6 el chancho. Y 160 costillas de 25 kilos, más 6 chanchos de 30. ¿Cuántos serían total? Y... calculo 2.000 kilos por ahí, más. ¿Para cuántas personas? Para 6.000 personas. Esta vez, en su edición decimocuarta, unas 10.000 personas que llegaron desde distintos puntos del país, participaron de la exitosa actividad. ¿Qué tal? ¿Disfrutaron bastante el almuerzo? Y es espectacular, ya no da más la panza y mira lo que sobra aún, hay muchos tabiaches. Y la mejor de la región realmente, el festival de la costilla de Naranjal. De Santa Rita. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo la actividad? Muy bien. ¿Ricas comidas? Sí. ¿Están disfrutando con la familia? Sí, con la familia. Trabajamos para hacer el bien social de nuestra ciudad, ¿verdad? Todo lo que se arrecada acá se distribuye en centros de salud, escuelas y también la seguridad, que es la parte de los registros para la comisaría y estas cosas, ¿verdad? Pero más o menos así nosotros trabajamos con la fiesta de la costilla hoy. ¿Ustedes lo suelen realizar cada año? Cada año. Esta es la 14ª edición, hace como 14 años que estamos haciendo. Este año se superó todos los otros años. Autoridades de la ciudad resaltaron la actividad y sus objetivos. Agotaron que todo lo recaudado se destina a la municipalidad de Naranjal, que posteriormente son remunerados a la comunidad a través de inversiones sociales, en áreas de educación y salud principalmente. La fiesta de la costilla es una fiesta que comenzó a 15 años atrás. Estamos en la 14ª edición porque saltamos un año. Comenzó para festejar el aniversario de Naranjal. Además de las costillas que se vendieron completas para grupos de 30 a 40 personas, hubo otras variedades de cortes que quizás desatan menos curiosidad que las costillas, porque las mismas tienen un gusto y sabor únicos. La gran fiesta de unidad y el buen comer además deleitó a los visitantes con diversos grupos musicales desde polcas, guaranias, sertanejo y hasta chamamé, haciendo de la actividad un verdadero festejo campestre. Bueno, haciendo un rápido recuento para esa audiencia, ¿en qué tramo de la lectura estamos, Juan? Adelante. Bueno, Roberto, en este momento están explicando el tema de la participación de las mujeres, de qué manera, digamos, serán partícipes del tema de las guardias, del tema de organizar también a las familias. Es lo que decía el fallo del tribunal, de que justamente Rubén Villalba era el que encabezaba este sistema organizativo. Y bueno, para hacer un resumen, entonces, podemos decir que se identificó plenamente a los ahora condenados, según el testimonio de los testigos, decía el fallo del tribunal, también se constató la limpieza, el desmonte y la tala de los bosques desde el momento en que inició la ocupación de este campo en Curhuatú, también un mes antes de la masacre. La policía intentó convencerlos, pero no consiguió el desalojo pacífico del terreno en ese entonces. Estamos hablando del mes de mayo, un mes antes de junio de 2012, en que se daba la masacre justamente. Y repetimos esto, había también sistema de guardias de turnos para resguardar el campo y para también evitar que los policías ingresen. Vamos a escuchar el incidente que está planteando ahora mismo. Nuestra necesidad de alimentarnos. Muy bien. Bueno, receso compañeros, retoma en 20 minutos la lectura de la sentencia completa del caso Curhuatú. No, Blanca, contigo, ¿hay nuevos detenidos? Efectivamente, según relaciones públicas de la Policía Nacional, fueron detenidas tres personas que formaban parte de esta marcha. Específicamente eran los que se encontraban en este sector, pero fue durante la marcha. Estamos hablando, según lo dice la comisaría principal, Elisa Ledesma, se le detuvo en la vía pública a Ariel, un joven de 18 años, domiciliario en Iturbe, y estaba proyectada a Pablo Uchauri, un argentino de 37 años, quien sí presentó DNI. También fue aprendido Fabricio Arnela, de 27 años, sin cédula de identidad, que vive hacia la zona del barrio Las Mercedes. Estas tres personas estaban en este grupo, que se encuentra justamente en este sector, y según las informaciones que recibimos de comunicación social, en poder de ellos fueron incautadas una cantidad de piedras y resortes de goma hondita, y se encuentran a cargo del fiscal Aldo Cantero. Reiteramos los nombres, Fabricio Arnela, también un menor de edad de 18 años, y un ciudadano argentino, Pablo Uchauri. Fueron aprendidos durante la marcha, que realizaron ellos en la zona de Carlos Antonio López y de La Conquista. Eso es lo último en relación a los manifestantes que se encuentran aquí, justamente sobre la calle Alonso. Bueno, Blanca, estamos mirando justamente las imágenes, y si podemos abrir un plano para ir cerrando nuestro contacto, ¿te parece? ...superior, y la idea es que si los ocupantes creaban problemas, solo se utilizarían balines de bomba y alquileres químicos. Un receso de 20 minutos los defensores para el almuerzo. Sí, es muy temprano, no están, esto se pospuso, o sea que muy razonable dentro de todo. Bueno, esto es lo que pasa, muy fuerte el dispositivo policial, Mercedes Audiencia, por detrás los manifestantes frente a tribunales en la Plaza General Bernardino Caballero. Por primera vez el tribunal que hace uso de esa clásica esplanada ante la convocatoria masiva, entonces se optó por publicitar de esta manera el fallo del sonado caso Curuguate. Compartimos la placa meteorológica. Así mismo, mañana vamos a tener un día frío, fresco, con el cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del sureste mínima de 7 grados y máxima de 19. Para el miércoles 20 de mitad de semana, frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste mínimas estiman 8, la máxima en 22 grados centígrados. Para el jueves día frío durante las primeras horas, luego ya cálido durante la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables mínima de 9, máxima de 23 grados.